Tu madre se ha comido mi polla Mira el gusto que le da a sus 40 años, vuelve a disfrutar Mira el gusto que le da, tu madre se ha comido mi polla Tu madre se ha comido mi polla Yo salía con su hija, pero tu madre por lo que me pilló Cuando meaba en el bate, tomaba mi golosina Tu madre se ha comido mi polla Pero un día cualquiera, él ya me la arrancó Y mi luz de rolosina Se acabó lo que se me ha Tu madre se ha comido mi polla